2.497 estudiantes de primaria y 2.920 estudiantes de secundaria. En total, 5.417 alumnos que asisten a los centros educativos que pertenecen a la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón aplicarían las pruebas nacionales FARO en este 2021. Y aunque se estaban preparando para mayo-junio, el Ministerio de Educación Pública anunció este 7 de mayo un cambio. Indicaron que como producto de un análisis detallado entre las autoridades del Ministerio de Educación Pública y el Consejo Superior de Educación, se tomó la decisión de cambiar las fechas para la aplicación de las pruebas FARO que estaban programadas en los meses de mayo y junio. Giselle Cruz, ministra de Educación, mencionó que las nuevas fechas se estarán comunicando de forma oportuna, siempre pensando en el bienestar superior de los estudiantes. Nos hemos preparado con entusiasmo dentro de la transformación curricular para que la evaluación en nuestro país deje de ser un muro que retiene el avance educativo de las personas estudiantes. Por eso promovemos FARO y hemos realizado varias acciones para apoyar al estudiantado en su preparación, diálogos con más de 20.000 estudiantes, cursos, guías técnicas y otros muchos esfuerzos realizados también por estudiantes, docentes y familias. Sin embargo, en vista de la agudización de la pandemia y de la necesidad de apoyar la reducción de la movilidad durante estas semanas, en el Consejo Superior de Educación, como producto de un análisis detallado, tomamos el acuerdo ayer, jueves 6 de mayo, de modificar las fechas de las pruebas FARO, que estaban previstas para ser aplicadas en mayo y junio de este año para la primaria y la secundaria. Las pruebas nacionales para el fortalecimiento de aprendizajes para la renovación de oportunidades FARO, cuyo objetivo principal es recolectar información diagnóstica del nivel de desempeño de los estudiantes en las habilidades y aprendizajes esperados, constituyen una nueva forma de evaluación ajustada a la transformación curricular. Como parte de las acciones implementadas para la aplicación de FARO durante el primer trimestre de 2021, el MEP ha realizado una serie de acciones entre las que destacan diálogos con cerca de 20.000 personas, estudiantes de todo el país, así como la elaboración de las guías para primaria y secundaria. Para esta última ha abierto también centros virtuales como apoyo a ciertas materias. En cuanto a la función diagnóstica, FARO no solo brinda una nota, sino que permite conocer el nivel de logro de los aprendizajes esperados en cada asignatura, así como el avance de habilidades y el conocimiento, lo que facilita la elaboración de planes de mejora en las materias evaluadas, que son matemáticas, ciencias y español. Otro aspecto innovador en la aplicación de las pruebas FARO lo constituyen los cuestionarios de factores asociados, los cuales representan un insumo diferenciador en comparación con las pruebas nacionales de bachillerato, porque le permitirá al sistema educativo identificar las variables que explican los resultados obtenidos por la población estudiantil como una oportunidad de mejora para el sistema educativo en general.